¡Muy buenas Deathpixel al aparato! Estamos en un nuevo vídeo de Dark Souls 3 en el DLC Ashes of Ariandel y vamos a continuar vamos a... bueno, por donde estábamos dando una vueltecita tenía 6.000 almas, no demasiadas en el inventario así que tampoco me preocupa mucho si las pierdo así que debería ir bajando escaleras, vale, puedo bajar por ahí y bajo hasta... de hecho quiero probar a ir por ahí, que tiene que haber un objeto por esas escaleras más grandes lo que pasa es que luego es un coñazo, bajarlo a otra vez y tal, pero... ¡Ah, no! De hecho es solo para la vuelta, es para la vuelta es para subir, parece que es para la vuelta, vaya luego lo comprobaremos entonces vamos a seguir vamos a seguir por donde íbamos, ahora aquí estará el bicho este que ya murió habrá un par de inútiles a los que voy a matar sin demasiado problema no son... bola de fuego pa' ti y bola de fuego pa' ti y ahora va a venir el otro y le voy a hacer bolaca de fuego pa' ti ¿Qué te parece? Vale, había un lago con 10.000 bichitos, no sé si os acordáis que lo hemos visto por aquí vale, vamos a bajar, guay ¡Yeah! ¡Vámonos! ¡Yie-ha! Vamos rápido a pillar el DLC a ver si me lo paso en este episodio y si no en el siguiente entonces estaba tirando por aquí vamos a pillar nuestras almas que estarán por... aquí está y había como un montón de bichos super hechos mierda en un laguito aquí ¿vale? pero por ahí creo que no es bueno, por ahí no, creo no estoy seguro que por ahí no es a no ser que haya una puerta que yo no haya visto lo cual no vamos a subir por aquí vamos a ver si me he dejado algo vale, si voy por aquí llego hasta el fondo y de ahí no puedo seguir avanzando entonces por ahí seguro que no es vamos a mirar por aquí a ver qué tal por aquí ya, por ahí ya sabemos que no es por ahí caca no, no se puede bajar por ahí y por aquí vale, aquí hay algo un arma de viajero desconocido tiene que haber una manera de bajar ahí parece algo importante ese y esa arena o sea, ahí es donde luchas contra Priscila en el Dark Souls 1 es igualita que la arena en la que luchas contra Priscila pero aquí me ha llevado todo esto si no hay nada por aquí o sea, yo lo que quiero es entrar aquí pero no parece que se pueda vale, espérate, lo vamos a me he dejado algo así importante algo que no haya visto quiero acceder ahí atrás pero no puedo vamos a ver si me he dejado algo porque luego por aquí se puede volver no quiero caer, eh o sea, yo ando por ahí nada, 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 nada nada, nada aquello es una puerta ¡ah! aquello es una puerta vale, aquello me he dejado entonces vamos a ir por ahí yo sabía que algo algo no estaba viendo pero bueno, simplemente es cuestión de pararse un momentito y mirar bien no vamos a matar a ninguno de estos vamos a pasar muy fuerte de ellos no sé qué hacen no me interesa ¡ah! ¡ah! que os follen es que ni siquiera dan tantas almas como para que valga la pena ponerme a matarlos a todos, eh ¡uh! ¡qué bonito es esto! espérate, tiene que haber una hoguera por aquí puertas cerradas, supongo, ¿no? no sabré de este lado lo típico la abriremos por el otro lado mmm, mmm, mmm uy, ¿eso qué es? ¿what? 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 ¿que me dejes? Dios pero tío, ¿qué es esto? ¿pero qué coño eres? ¿pero qué coño eres? ¿cómo me has esquivado eso? pues te voy a tirar ahora voy a ir corriendo y te voy a tirar los vestigios para que veas ¿what? ¿de off? ¿what? madre mía ello dark souls please que hijos de puta ¿cómo te la harían siempre los cabrón? venga, otra escuita ¡vámonos, cuay! que no decaiga, que no decaiga pues nada a correr otro rato de hecho ahora voy a pasar hasta de los soldados es que no no tengo que matar a nadie total para que me den yo que sé 500 almas es que paso mucho o sea, ahí ya veremos a ver cómo me la apaño para ir pero no se puede ahora mismo parece un camino solo de vuelta pero es que ¿de dónde? ¿de vuelta? ¿de dónde? ¿del hielo? ¿por ahí por lo del hielo? ah, pues parece por ahí sí se puede ir a lo mejor un atajo para luego pero bueno como atajo deja un poco que desear la verdad porque si tienes que subir esa pedazo de escalera no sé para qué servirá a lo mejor es para volver de la arena de PvP ¿eh? ¿quién sabe? o sea, es que el puente cuando se cae deja una especie de escalera igual que contra Volnir antes de Volnir para llegar ¡que os zurzan! ¿me van a seguir o no? creo que no no, no te siguen no saben no saben deslizarse con este swap que llevo yo vale, vamos a ver el bichejo ese que hacemos contra él porque ¡buf! que majo era, ¿verdad? espero pillar o era rápido la verdad es que no me ha hecho mucha gracia el bicho vale, aquí luego se podrá subir de alguna manera seguro, vaya al edificio este de aquí que ya veremos luego supongo vale, vamos a pillar la alma eso es que no me lo esquivas tú y yo eso me lo has esquivado pero vaya porque yo te estoy dejando que me esquives que si no me has esquivado una mierda vale, vale se ve que si lo esquivas se la puedes liar fácil ¡buf! fragmento grande titanita uy, que poca gracia me han hecho estos bichos esto no me cae alguno de encima porque no me extrañaría nada uy, me he quedado sin magia están un poco en la mierda y yo quiero saber por qué o sea, una hoguerita ya o qué o sea, aquí huele a hoguera ya debería haber me voy a poner los vestigios lo he hecho del cago de otras maneras por eso es una piramancia más potente huele a hoguera es que huele a hoguera sigo oliendo a hoguera ¿eh? vamos un momentito por aquí no se puede ir no, este es el único camino que tenemos ¿por qué quieres que te diga? yo sigo oliendo a hoguera por si me saltaba alguien de encima ¿sabes? nunca se es suficiente precavido uy, este tío ¿tú no atacas? no tengo nada de desamparador nope ¿sois pájaro? parecía inza esto la otra ceniza soy ceniza sí, pero quema este mundo mi señora debe ver la llama y tú solo tienes que enseñársela la de ceniza ¿verdad? no es fuego lo que buscas está pudiendo esa bruja engañó al buen padre y escondió la llama quema el mundo tío que queme el mundo oye, aquí no hay una hoguera ¿en serio? es que no sé ello pero aquí me suena que debería haber una hoguera tío no sé llamadme puto loco tengo que mirar bien es que o sea he jugado suficientes juegos de esta gente como para saber que aquí tiene que haber una puta hoguera pero no la hay o sea que toca seguir andando un poco es que no quiero matar al bicho gordo de eso otra vez porque la madre que lo parió hostia es que no sé que son pero no me gustan nada hostia esto es como el asentamiento de los no muertos ¿eh? no recuerda un poco vale aquí un señor vale no puedo hablar con él iba a intentar conversar pero no se le veía muy por la labor así que decidió matarlo ¿qué os parece? ¿suelta algo? es que si estaba aquí están mirando esta mierda porque todo está tan infecto y corrupto todo el tiempo tío all time hoguera delante dime que sí dime que Dios santísimo sí por favor pues otro grita vale 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 la sensación está tan buena de cuando pillas una hoguera ¿eh? ¿se siente uno? revitalizado seguro que uno de los bichos del otro Ashing o sea el otro ser de ceniza seguro que que tiene algo que ver con pirmancias tío vamos a matar creo que me deja un bicho atrás sí a ver cuidado que quemo cuidado que el fuego quema ¿eh? esto es un bicho no son son plantas nada por aquí algo sobre lo que caer o algo siquiera nada uy un momentito voy a entrar aquí otra vez porque me por espacio me suena que por aquí cerca bollo yo sabía que por aquí había algo tío vale como acedo ahí subiendo por aquí a este bordillo ¿no? pero da ya encontraré la manera de subir no me interesa pillar los objetos ahora aunque probablemente haya piromancias y cosas por ahí pero las pillaré en su momento más tranquilamente no se levanta ninguno el suelo me fío cero uy una puerta vamos a abrirla no se abre por este lado vaya jamás me lo hubiera esperado lo sabía yo que hijo de puta esto es blockboard 2.0 tío más susto va de sustos en la mierda ello en blockboard es igual no hacen nada o sea son unas mierda nos matan súper fácil hostia y esa horda lo que me voy a divertir ahora quemando a todos esos hijos de puta ¿eh? ¿qué pasa si caigo por aquí? vale la pena probarlo camino oculto delante vale la pena mucho probarlo ¿what? ¿qué hace? o sea están como en verdad me da toda la pena matarlos porque ellos están como ¿qué está pasando? ¿sabes? ellos están muy dolidos muy en la mierda y tú aquí pegándoles pues como si nada coño ¿y tú de dónde? pues nada colega nos vemos no puedo llegar allí saltando aún pero sí que puedo vale espérate ahora me curaré de todas maneras ¿eh? vale bien vamos a pillar este ítem y vamos a intentar saltar tengo huesos ¿no? sí vale coño ¿y esa corrosión que me llevas? no sé qué es lo que tiras pero no te voy a dejar tirar mucho más vamos a intentar probar primero todo esto porque ahora vamos a saltar por aquí a allí y vamos a ver si llegamos yo creo que si llegamos es que es un objeto que parece bastante bueno ¿vale? y ese sí vale la pena mirarlo uy tú también vales la pena amigo paso de ir a por ti ya aparecerás otra vez ¿vale? y como tengo varios huesos de regreso puedo volver aquí ahora si fallo y volverlo a intentar un par de veces vale espaya ¿qué coño hay en el centro? ah vale los bichos estos sí ¡sí! plumas de cuervo ¿es un arma? vamos a mirarlo ahora vale ¿esto reviva a los enemigos? no, no me acuerdo no solo usa huesos de regreso así que no me acuerdo si esto revivía o no a los amiguetes por cierto debería mejorarme el hacha ya que la tengo encantada a lo mejor es buena idea mejorándome la que la tengo a nivel 1 ¿sabéis? vale esto sí revive así que vamos a mejorarnos el hacha dejamos al santuario enlace mejoramos un poquito la chita esta hasta no sé hasta que podamos con los fragmentos grandes como ya para las llamas de piramancia necesitamos trozos y los trozos básicamente los voy a pillar casi todos los que necesiten no todos de hecho en el castillo de Lothric en esta zona no parece que vaya a haber trozos no sé si habrá alguna losa extra puede ser en los DLC suelen meter cosas exclusivas extra que necesita forjar hoy refuérzame el arma refuérzame ¿qué es esto? a ver que yo lo vea es un estoque ¿no? espada especial emparejada usada por los caballeros cuervos al usarla a la vez cuatro cuchillas muy finas se blandan en la mano izquierda en su sesión con la hermana Frid los caballeros cuervos juraron proteger el cuadro del fuego y por ello o sea la hermana Frid es la mala la tipa de la capilla es la mala por eso ponía a los enemigos duro delante y por ello ejecutaron a sus propios camaradas la habilidad dardo de pluma lanza simultáneamente ilusiones temporales de las cuatro cuchillas finas forratadas en la mano izquierda se puede encadenar un ataque honesto que chula que chula vale el hacha esta hasta que pueda vale creo que ahora hace como el doble de daño sabes que antes no sé ellos que tenían el arma muy muy churretera tío y nada esta tía no me puede subir nivel pero bueno volvemos a ¿cómo se llama la hoguera esa? asentamiento de cuervos y está antes que la capilla de Ariandel debería haberla encontrado antes en teoría curioso ¿te imaginas que la capilla de Ariandel la zona esa es a topequeña es donde se supone que tengo que luchar contra la tipa esa el bot final y me peta el culo porque es súper pequeña y el piromántico necesita espacio no tampoco es que necesite una sala yo que sé la bailarina tenía suficiente espacio vamos a pillar esto y vamos a matar es que puedo pasar muy fuerte esta gente no sé si en algún momento se acumula o algo y te la puedes liar pero no lo parece parecen bastante tristes la verdad verás el vestigio del lecho del caos que se van a comer ahora en un momento mira aquí primero uy te he visto saltar uy 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 eso es el caballero cuervo ¿no? del que me hablaban vale le he dado le he dado le he dado le he dado quitad de en medio me va a dar me va a dar me va a dar what what dios lo que me ha metido chaval esta es la espada este es el caballero cuervo este pero es un cuervo también es personas cuervo es cuervo tío porque son cuervos o sea en el mundo pintado de Ariamis también había una especie de cuervo era un cuervo mujer no sé que tienen que ver estos dos cuadros si son lo mismo o no ¿sabes? pero me pone muy nervioso tío o sea me come la curiosidad eh vamos a matarlo al tonto este hostia es que meto el doble es que meto el doble con el puto hacha es que cojones no vamos a gastar piromancia si no hace falta coño no pidas nuestras armas aquí vale ahora va a aparecer el caballero cuervo quitad de en medio vamos a correr 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 al otro lado del puente al otro lado del puente quiero pelearme con el desde aquí oh he pillado tu punto débil eh ahora que eres un mierda ahora uy me he quedado sin magia esperate un momentito quita de en medio anda uy 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 lo que mete esta mierda chaval wow hola la próxima vez te lo piensas mejor ¿vale? hombre lo digo como si no me hubiese costado nada ¿sabes? matarlo ay que tonto soy en fin ha molado ha molado ha molado la pelea me ha gustado nada aquí hay un tonto que me da igual vale algo algo que hacer por aquí algún enemigo fuerte hombre oigo ruidos que no me gustan nada ahí dentro hay algo y hay bichitos que devoran supongo que es lo que se acaban transformando esta gente es que hay un montón hay un montón de muertos aquí hay una mansión ahí hombre va siendo hora de primer boss eh pam pam madre mía menos mal que he pillado daño esto está vivo ah pues no saltar adelante si lo veo ya lo veo o sea básicamente aquí va a haber cosas chulas ¿no? hola gemas oscuras si las gemas oscuras molan a ver tampoco es que sean nada del otro mundo ¿no? pero algo más por aquí que pueda pillar guay que lo piensas mejor la próxima vez que te me quiera tirar encima vamos a pillarlos poco a poco porque ala y aquí lo sabía es que lo sabía yo me van a intentar empujar los cabrones es que mira loco o sea además los estaba viendo pues coméis mi fuego poderoso y a la mierda nada más ¿no? ¡Dios! que susto me dan y yo el sonido que te hacen al caer ah pues por aquí se puede seguir yendo no sé muy bien que es eso pero tiene pinta de que si te caes encima te va a hacer daño sobre over time ¿vale? ¡ah! se puede seguir yendo por aquí coño ¿qué es eso? ¡ah! es el tonto que te cae del puente vale míralo el subnormal está ahí colgado ¿esto está vivo? no vamos a subir las escaleras no sé para dónde estoy yendo ¿vale? solo sé que estoy yendo a algún lugar pero no sé muy bien hacia dónde para aquí hay un tejado un fantasma de alguien que está jugando por aquí hola me va a empujar a alguien por el lado yo lo sé coño que está aquí abajo el mago vale con cuidado vamos a matar primero a los de arriba porque si no tenemos un problema me están tocando los cojones vale vida full ¿y tú qué? que eres muy chulo nada más que el fuego les hace mucho daño bueno me lo estoy explorando todo eh lo que pasa es el yermo de hielo aquel no me ha gustado mucho y me lo deja un poco más atrás pero esto sí que me lo estoy explorando bastante bien ¿este puente tío? fuck no sé dónde coño estoy pero vale eh aquí he estado claro aquí he estado pero he venido por el otro lado ¿no? ah no no que va aquí no he estado ni de coña oh oh damn no le puedes dar con eso no me has pillado pero bueno quítate de en medio cosa que me van a matar aquí no quiero tío me van a matar me han tirado me cago en su puta madre ello 15.000 almas 15.000 fucking almas por seguir al bichillo ese tío ah pues nada ahora otra vez paca corriendo es que en verdad por 15.000 almas no sé yo si volvés o no volvés a hacérmelo todo ay en fin vamos 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 anda vamos vamos anda que me tienen contento esta gente este tonto me da igual este tonto me lo puedo cargar yo a este tonto me lo puedo cargar yo es que en verdad no quieren nada conmigo esta gente puedo más o menos pasar pero como no me acabo de fiar de ellos te vas a llevar así un bastardo bien como el que no quiere la cosa por la espalda y ahora vamos a esperar que aparezca el otro vale esto viene a por mi confirmado pero el otro vale me ha dado me ha dado uuuh vaya pedazo de cuchillo que me ha clavado en la cabeza ¿no? ahora vendrá o sea ya vendrá ya vendrá el nota al otro le voy a tirar una bola de fuego vale le he perdido el agro pero a este no pero es que no quiero perderle el agro quiero matarlo vámonos 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 pero ¿por qué no corres? vale ¿lo tenemos o no lo tenemos? o sea me da igual la tranquilidad con la que lo tenga que matar pero ese tío no puedo dejar que mate ahora vamos 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 rueda 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 ¿por qué vienes? ¿por qué vienes al puente? ¿por qué vienes al puente? si antes no viniste hijo de puta gran enemigo mejor persona y bueno pues por lo menos ya no me tengo que preocupar de esas 15.000 almas vale yo no sé qué mal lo estoy pasando chaval eso de que no saben muy bien lo que hacen los enemigos y es un poco confuso mira mira mis 0 almas vamos a pillarla bueno 0 no algo habrá pero vaya a lo mejor son mil almas pues vale mil almas oye esta puerta no se puede abrir ¿no? no se abre por este lado nada se abre por ningún ah no esa la he probado antes creo además nada se abre por este lado ¿eh? no quiero hacerle el pastar bien porque es un coñazo tío bueno este sí se lo puedo hacer vamos a ir rodando poco a poco mientras le pegamos es que coño si me aquí el problema está en vale no sé si va a cruzar el puente ¿o qué? si lo va a cruzar claro que sí hombre ¡oh dios! me he salvado de esa de milagro vale de ahí no cruza antes cruzó porque ya me tenía el agro pillado de aquí más que cuchillo no creo que haga nada no me queda me cago en todo ala ¡hostia! madre mía que susto me ha dado él nota el problema es que encima respawnea ¿sabes? que es un puto enemigo que respawnea y yo no le meto mucho aunque a lo mejor cuerpo a cuerpo es incluso más fácil porque no voy a hacer lo que mete distancia el cabrón pero bueno para la derecha no pienso volver creo que hay enemigos aquí despertándose un poco ¿verdad? y aquellos de ahí dentro ya los mates ¿esto se puede abrir o no se puede abrir? o sea que voy a tener que ir para la derecha ¿verdad? no se abre por este lado vaya what a surprise hostia ahora me dicen te copias de Alex el cabo pues no se las 10 presiones en inglés ¿quieren? no calla como un tonto ahora si verdad ah por aquí te puedes ir igualmente vamos a matar venga ya tío quería que los pillaba ¿sabes? este lo he pillado bien pillado ya eso lo voy a pillar también arriba no os preocupéis cae pato pues me da que tengo que matar al bicho gordo de la torre o no se como hacerlo yo que puto susto me meten y no hacen nada ellos solo caen coño y este es que no hacen nada de nada tío los muy putas pero te meten los sustos que lo flipas vale ahora hay que subir por aquí vamos a entrar aquí canter no entre la gente está muerta o como está ahí vaya patadita que le he metido eh uy que no se había muerto todavía el nota hola o sea aparte de empujar a cenar algo me da mucha pena estos bichos de verdad no había nada en esta casa más que pues nada zonas que voy a pasarme corriendo en el próximo run vaya porque ahí está el bicho ese del cual vamos a pasar aquí cae otro ahora ¿dónde está el bicho a todo esto? ¿dónde se supone que tiene que caer? uy es verdad se me olvidaba hola espérate 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 y bueno más o menos se ha medio muerto ese uy pero es que tiran magia pero son muy mierdas eh o sea están muy en la mierdísima esta gente hay unos tirándome magia de abajo hijo de puta ¿dónde has salido tú? desde ahí me has tirado magia ¿en serio? ¿será perro? ahora puedo tirarme y hay un ítem en esa casa ¡ah! esto es un atajo ¿verdad? 10 de 10 que esto es un puto atajo ello no porque no hay escalera por aquí es que tiene toda la puta pinta ¿eh? esa es una casa de las que solo se puede abrir desde dentro no sé la verdad es que no me voy a arriesgar porque si no lo es paso de bueno en verdad no pasa nada solo he andado un poquito esa de regalo ¿vale? sí que es un sitio de los que se abren por el otro lado pero capucha ¡uy! caballero esclavo de la bruja por eso el otro sería el esclavo de todo esto me le de el lore ya cuando acabe pero vale pues no era atajo pero no pasa nada porque bueno he abierto esta puerta la cual no me sirve para nada porque eso no es un atajo pero como ahora solo tengo que volver andando sin más realmente vamos a curarnos al máximo la vida hago más daño con la vida al máximo así que eso es un plus a tener en cuenta y vamos a seguir corriendo y todo madre mía todo nuevo ¿eh? llevo 28 minutos se me hace o sea se me pasa muy lento el tiempo porque claro como es nuevo no estoy muy familiarizado con esta mierda ahí paso de subir otra vez al puente este no sé si tengo que venir a ese puente para algo pero para que me vuelva a caer el bicho encima y me pégate el culo paso uy hay señores ahí arriba espérate uy he fallado es que si hay menos mejor menos es más uy 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 me ha disparado doble o es que hay más de uno ni idea vamos a subir hacia arriba vale ahora por aquí estaba el bicho este ¿no? bueno estaba en el puente al lado cae de ahí ¿puedo pillarle antes de que eso? es mi pregunta es más ¿puedo pasar de él un poco? espérate no quiero todavía pegarme contra él quiero ver si hay alguna opción más todo gente muerta por aquí puedo seguir por el tejado aquí hay algo hay una entrada algún lado es que si pillo algún atajo antes mejor hostia el tío ahí exhausto de verdad vale 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 por aquí puedo caer y entro al sitio entonces no tengo que ir por allí por aquella torre o sea aquella torre es un atajo ¿no? parece un atajo tío pero es que paso por aquí esto es esto es la catedral tío es que super parecido a la catedral de la oscuridad por aquí se ha tirado un montón de gente ay dios que es eso que hay ahí que poco me está gustando esto creo que no he caído donde tenía que caer exactamente pero bueno no estoy muy seguro la verdad uy aquí hay cosas vaya hombre no me lo esperaba uy el bicho del pozo esto es nuevo esto es nuevo ¿eh? coño esa estrategia te reviento experimento reciente nada nuevo por aquí nada nuevo bajo el sol algo en el pozo que va ¿no? o sea el pozo de adorno pos vale pos ok no quiero entrar a este edificio porque habéis visto lo mismo que yo ¿verdad? ah mira había una escalera y yo me he tirado como un subnormal ¿qué pasa si abro esta puerta? vale todavía no quiero ir a por ese bicho es un caballero cuervo parece pero no sé yo uy y los árboles debería haberle hecho esto desde el principio uy la congelación se me olvidaba hay que rodar para quitársela más o menos ah que putada tío la congelación macho tampoco es que los árboles sean muy tal pero yo que sé estoy bajo de estos que hay aquí intenta parar parry aquí le tengo que hacer parry tío yo no sé hacer parry voy a darme una vuelta por aquí antes vale todo esto era todo esto era lo que estaba vallado ¿no? si yo ahora me tiro por aquí ¿qué pasa? me voy a la mierda vale básicamente sí me voy un poco a la mierda ¿hay algún otro modo de abordar esto? vale vale como el fuego me mete tanto básicamente no hacen nada mientras uy rama blanca joven ¿qué dices? ¿qué dices? muro ilusorio delante una oxidada es cierto ¿sí o no? o sea me han mentido hijo de puta negativo eh sí muro ilusorio delante y esto será no hay muro ilusorio ninguno vaya hombre o sea que tengo que entrar y liarme a guantazo pues vale me la juego eh pues estoy bajísimo de todo eh como Pony intenta parar vamos a intentar con esto esto es lo mejor que tengo para hacer parry ¿tú otra vez? ¿tú otra vez? joder joder no me lo esperaba es que tampoco sé la cruciación es una maldición dentro de la fría pintura es que tampoco sé muy bien bueno ahora vamos a poner aquí corriendo voy a pasar del caballero cuervo y todo uff dios santísimo chaval colega ¿por qué me odiáis todos? me ha pillado los vestigios en caso de que tenga que overkillar a alguien pero no creo que los vaya a usar ahora vamos a correr mientras el bicho este se ocupa de sus compañeros y a correr que no me pille nadie vale esto esto escalando es mucho más fácil ¿verdad? el ruseíto bueno es mucho más sencillo amigo mío ahora la magia mucha magia sí mucha magia pero a mí me da igual vale vamos a intentar matar al tipo aquel a ver si podemos estamos al lado ya eh nada es importante que se aprecie vale entonces si bajamos por ahí eso es 200% un puto atajo y yo ah no sí claro a lo del caballero ¿no? no estoy muy seguro la verdad o es subir no sé qué hay ahí dentro ni quiero saberlo así que vamos a matar al tipo que hay abajo que es un caballero también del cuervo al que está aquí abajo ah y vamos a abrir la puta puerta que soy subnormal que antes no la abrí eh bien hecho de herpices es que soy tonto ya está cojones espero que no me ataque el caballero cuervo el caballero cuervo está ya bien lejos ¿no? no 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 vamos a ir pegándole a este tío rápido si yo yo sé que has visto gente como yo hostia que me has cortado los hechizos ¿qué? ¿narices? ¿es eso siquiera legal? o sea ¿va a tirarse así todo el combate? que lo acabaré matando ¿no? pero vaya coñazo se ha quedado pillado solo tengo que pegarle mientras lo hace y ya está ¿sabes? que me da igual es aguantarle un poquito y pegándole cuando lo hace y ya está uy mis cliques no me quema nada vale me va a cortar los hechizos vale bueno es una pelea de relajación básicamente no me gusta la forma en la que combate el tipo este pero no parece demasiado complicado muere vale ha muerto uff perdóname mi lady ya ves el mecanismo espada de don y c la lady joder tío ¿qué pasa con esta gente? no quiere que sepa nada de aquí la tipa esa o sea es la mala sin dudísima ahora ¿a qué nivel? es mi pregunta vale este tipo ya está muerto o sea no va a volver a aparecer y tengo el atajo abierto así que puedo venir por aquí corriendo en el momento perdón en caso de necesidad pero no sé qué hacer ahora oh se rompen los libros se ha roto una pila de libros ¿eso qué quiere decir? ¿esta palanca? ah ya ves el mecanismo no me puedes dar hasta que no matas al tipo ¿por qué? ¿por qué no me extraña? ¿por qué no me ha extrañado tío? no vamos a escapar aquí arriba me he saltado al al tío del otro edificio pero es que me da igual ¿esa es la tipa? ¿por qué no? ¿por qué tengo la sensación de que me va a llevar un susto? me va a llevar un susto ¿verdad? resulta familiar ah no esta es otra noto un tiro lo hace ni debe ser la persona de la que me habló mi tío Gael la que me mostraría la llama ¿what? ¿esta es la bruja entonces? no estoy muy seguro cuando termine esto podré regresar me has abierto la puerta quiero cumplir la promesa que le hice a mi tío Gael no entiendo nada su tío Gael seguro que es el que está por ahí tirado vale por aquí hay una salida salida la cual no voy a mirar ahora mismo porque por aquí hay otro camino es que yo me pongo muy nervioso y ya no sé para dónde hay que tirar ¿qué pone? ¿qué es esto? cuidado con levantar o sea que es un el mecanismo no se mueve esto es un atajo y no está aquí todavía es un atajo para luego viene desde abajo parece ser uy aquí hay una puerta cuidado vamos a abrirlo todo ¿vale? imposible no se abre por este lado vale por el otro lado en fin hay aquí un personaje nuevo creo que es un NPC que va a aparecer luego en otro lado seguro o sea oh dios mío si sin sentido como que sin sentido ah si vale porque hay una hoguera y ahora está la puerta de la iglesia si vale no tiene puto sentido es cierto uff vamos a descansar en la hoguera y ya está no hay camino por aquí si puedo tirar para allá para arriba pero vamos a a subir un nivel vamos a subir un poquito el aprendizaje y poco más poco más poco más pero vamos a seguir un poquito explorando a ver que veo y luego ya podemos finalizar el episodio todavía no nos hemos encontrado ningún jefe curioso curioso vamos a pillar yo creo que esta me valdrá estos son necesito vale esta me sobra sobra un poquito subir de nivel toca la oscuridad de mi nav porque eh aprendizaje un puntito de aprendizaje no me da que pena tío no me da slot pero bueno guay 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 vamos a descansar ahí en la hoguerita que ricura que rico papu eh paso de la montaña nevada tío la capilla sigue siendo la última hoguera y eso me no sé es aterrador es mucho peligro eso la 8 y 12 yo tengo bastante hambre pero quiero pasarme el dlc tío vamos a tirar por el paso venga mundo pintado de ariandel es que tiene algo que ver con el mundo pintado uh hola hecho hola guay chaval lo que les meto ahora por fin coño y este tío ah o sea que también se puede ir por aquí espérate espérate ¿a dónde vas? mete más los vestigios el lecho lo que pasa es que con esto se va a hacer combos muy chulos obviamente uy hay algo ahí uh le meto le meto confirmamos que meto bastante ya vale aquí simplemente es que ha caído un tío no sé para qué serviría esta zona vale hay otro es que quiero explorarlo todo bien a ver no me juzguéis quiero dejarlo todo bien visto nada más por allí no pues nada ya podemos subir yupi yupi hay un tonto con lanzas que no va a durar mucho vamos a hacer la estrategia del calipo que no es ninguna pero aquí ha molado acabáis asustado ahí hay un tonto más uy está llamando a sus colegas parece ser si los ha llamado es correcta mi información es hora de ir bebiendo maná porque esta gente parece parece que está un poco cabreada conmigo por algo que yo no he hecho pero bueno vamos a matar al tonto este uy vale no es difícil realmente matar a estos tipos no son demasiado fuertes si que es verdad que se pueden juntar y ser muchos y parece ser que también se llaman entre ellos una campana que cojones bueno lo que si estoy yendo son perros y eso si que no me hace ninguna gracia tío los perros uy que es ese sonido muere puto eso no me ha dado pero vale a ver tranquilos todos no quiero tener que ponerme nervioso todavía que vamos a empezar vamos a hacerle aquí la de la 13-14 hostia esa no me la he visto venir tengo una lanza pegada al culo tío dadme estos que no me estáis dando de todas formas según voy avanzando voy viendo bien por donde tengo que ir y luego lo pillo rápido el camino piedra de prisma esto que por si me quiero marcar el camino luego o algo luego es mucho más sencillo saber por donde tienes que meter pero que poco me está gustando esta mierda tío vale sin problemas ha caído este no caen con mucho problema la campana esa me está llamando bastante atención tengo que ver que es pero fuera de la campana esto es un algo oculto no simplemente es una roca rara que hay ahí me tiro por aquí hostia vamos dios otra cosa no pero meterme me meten eh dios madre del amor hermoso tío tenéis que aprender a relajaros un poco madre mía un poquito de mana y por aquí puedo subir pero no me conviene es por aquí por donde tengo que ir quiero llegar a esa campana vale por algún motivo esa campana parece bonita y hay que tocarla joder 44 minutazos hostia muere vale tío me podría andar un estrus de verdad entonces esta campana no me dice nada simplemente es una campana que está ahí y ya está tío como odio estas zonas tan abiertas de verdad no sé para dónde coño tengo que ir que vale que tampoco lo suyo es que el juego no sea pasillero tío pero guau son zonas que no sé muy bien cómo tratar todos tienen las pintas bueno tienen tienen el gorro del esclavo aquel no parecían vigilantes al abismo en principio pero no no es un vigilante hora de combate a distancia eso me gusta vale pero cuántos what acaba de ser esa mierda no me levantes la tierra debajo de mis narices what está siendo esto ¿sabes quién va a correr como una perra? yo voy a correr como una perra pues voy a morir aquí se acaba mi viaje se acabó mi viaje corre corre ahora de combate a distancia no ahora de correr como una cerda ellos por aquí no por aquí vámonos mirad mi vida mirad mi vida eeeh sip y todo esto ¿para qué? para seguir corriendo básicamente que me siguen dando desde donde quieren ¡hostia! ¡uh! me morí me morí me murieron ¡ah! era para allá era para adelante era para adelante me cago en mi vida tío no lo había visto bien me he quedado joder ¿pero qué es esta mierda tío? ¿pero qué es esta mierda? vamos a dejarlo por aquí vamos a dejarlo ya por aquí porque me cago en tal chaval vamos a descansar aquí lo dejamos por aquí bueno espero que os esté gustando la serie como siempre eeeh buah DLC me está gustando pero no sé tiene cosas pero no está bien está bien está bastante bien y los enemigos nuevos molan pero no tengo ni puta idea de cómo enfrentarme a ellos todavía y además creo que es verdad que me falta un poquito de nivel pero lo estoy llevando bastante bien creo y nada si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like y un comentario y nos vemos en el siguiente Deathpixel cierro